... ...pues seguimos en Por la Escuadra, seguimos en Onda Mezquilla Televisión... ...en el preámbulo pues hemos presentado a Rafael Sedano y a Javier Jiménez... ...vicepresidente de la ciberpeña Córdoba Manía... ...hemos dado unas pequeñas pinceladas de qué les pareció el partido... ...la derrota ante el Elche, pero para los que se acaban de incorporar... ...brevemente antes de ver el resumen, profesor, ¿qué titular le des a un teleespectador... ...que vea que el Córdoba va ganando 0-2 en el campo del Elche y al final... ...acaba pidiendo la hora? Un titular, ¿qué te dejó el partido? ¿Con qué te quedas? Un Córdoba que jugó bien en ataque, echó por la borda todo... ...con fallos individuales en defensa. Y lo corrobora Javier Jiménez, porque Javi, lo ha dicho en el preámbulo, ¿no? Qué bien se juega alante, qué bien se combina a la contra... ...se hacen cosas buenas de primera, pero lastrados por fallos... ...garrafales de algunos jugadores en defensa. Sí, claro, tiene... Y es que en este partido se ven claros los ejemplos... ...los dos goles que marcó el Córdoba fueron dos auténticos golazos... ...jugadores de la pared que hace Borja, el gambeteo que hace Fede Cartavia... ...en el segundo gol, pero luego, por ejemplo, tiene el ejemplo de, por ejemplo, el segundo gol... ...el segundo gol, una jugada, primero, el jugador centra sin ninguna oposición... ...Gunino lo marca desde muy lejos... ...y luego el jugador que remata le gana totalmente... ...no es que estuviese solo, encima Pantilo estaba bien situado... ...pero le gana la partida con mucha facilidad. Tenemos seleccionados para luego fallos garrafales que están cometiendo algunos jugadores... ...en esta categoría y vamos a ver si son jugadores para jugar en primera división... ...viendo los fallos que tenemos seleccionados. En primer lugar, estamos hablando del partido ante el Elche... ...y para los que no hayan visto el resumen, para los que no hayan visto cómo jugó el Córdoba... ...y las ocasiones de gol y los goles, este es el resumen. Empate a dos entre el Elche y el Córdoba. Se quedó muy cerquita de su primer triunfo del ejercicio... ...el equipo de Miroslav Jukic, que desaprovechó una renta de dos goles... ...con solo media hora de juego por delante. La primera oportunidad del partido fue para el Elche... ...y clara, clarísima, diáfana, en forma de penalti. Este que provocaba Cristian Herrera en la pugna con Alexander Pantic. Pidieron tarjeta roja a los futbolistas del Elche... ...pero Hernández Hernández castigó con amarilla la infracción del futbolista cedido por el Villarreal. Asumió la responsabilidad Jonatas... ...y se encontró con la buena respuesta del portero Juan Carlos. El Elche, que la tenía para ponerse por delante, no acertaba a transformar el penalti... ...y prácticamente acto seguido llegaba el 0-1. La diana de Fidel, tras un excelente pase al espacio de Borja García. El jugador onubense, que militó en el Elche las dos últimas temporadas... ...no celebró el tanto por respeto a la que fue su afición hasta hace apenas unos meses. El gol encajado, el gol en contra hizo que el Elche se volcara buscando el tanto del empate... ...y lo rozó aquí en este lanzamiento de Jonatas desde la frontal... ...que toca ligeramente a Juan Carlos y que acaba repeliendo el larguero. Excelente el disparo del futbolista cedido por el Pescara. Y como vemos en la repetición, tras tocar en el poste, tras tocar en la madera... ...el balón no entra en ningún caso. Imágenes ya de la segunda parte. Con la primera oportunidad, tras el paso por vestuarios, para el equipo de Fran Escrivá. Lo intentaba Faisal Fajir, tras asociarse con Jonatas... ...pero su disparo se marchaba desviado. A todo esto, el Córdoba esperaba su oportunidad al contragolpe para marcar el segundo. Y lo lograría en esta acción de Fede Cartavia, que tira la pared con Borja... ...y define con sutileza ante la salida de Titón. Era el minuto 60 y el jugador cedido por el Valencia... ...ampliaba la ventaja del cuadro dirigido por Miroslav Jokic. Parecía que el primer triunfo en la temporada 2014-2015 del Córdoba estaba cerca. Sin embargo, el Elche se iba a encontrar apenas un par de minutos después... ...con una oportunidad excelente para enchufarse al choque. Es en este... ...penalti cometido por Pinillo sobre Faisal Fajir. Penalti que ni siquiera discute. El lateral zurdo del Córdoba, consciente de que había cometido esa infracción. No calcula bien, entiende que llegará a despejar la pelota. Y lo que hace es patear la pierna de Fajir. Se cambió el lanzador, no ejecutó Jonatas como en la primera parte, sino Lombán. Y con mucha violencia, el central descontaba para el cuadro frangiverde. Acto seguido introdujo un cambio Fran Escrivá. Se marchó Pasalic, entró Coro. Versión mucho más ofensiva, mucho más atacante del Elche. Que iba a dar sus frutos, que iba a dar el 2-2 de forma prácticamente inmediata. Minuto 75, el centro es de Cisma. Y el remate de Jonatas, sin dejarla caer, tal cual viene, se convierte en el 2-2. Quedaban 15 minutos. Y se abría un panorama mucho más alentador para el conjunto local. Lo intentó el Elche en el tramo final, mientras que el Córdoba se reservaba para opciones de contragolpe. Tenía mucho menos la pelota. El equipo andaluz, que aquí pudo marcar el tercero, al menos gozar de una buena posibilidad. Pero se indicó fuera de juego de Nabil Gilas, tras el pase de Fede Vico. Al final, un punto para cada uno. Elche 2-Córdoba 2. Viendo el resumen del partido, me quedo así con algunas pinceladas. Ese último fuera de juego, que no es fuera de juego de Aguiles, que podría haber hecho que el Córdoba ganase. Y es que me quedo con la pasividad de algunos jugadores defensivos. ¿Cómo deja el Córdoba? Y eso lo explicará más el profesor. ¿Por qué lo hacen? Si es más de calidad, si es de trabajo, de entrenador. ¿Por qué el equipo recula tanto y deja entrar a los jugadores rivales tanto hasta la frontal del área? Porque los medios volantes se van para atrás y lo que tienen es que salir a robar y arrebatar balón y hacer presión. Si la presión tú no la haces en tres cuartos de campo como mínimo, pues entonces te vas encerrado. O sea, el Córdoba estuvo en su área todo el partido. Aparte de que los dos laterales no tienen calidad para jugar en primera división, eso lo sabemos todo el mundo ya. Los dos o los cuatro que tiene el Córdoba. Los dos o los cuatro. Los dos que jugaron ayer, voy a hablar de los dos que jugaron ayer, los otros ya ni hablo. De los dos que jugaron ayer no tienen calidad ninguno de los dos para jugar en primera división. Lo digo yo, que llevan esto desde que tenía paveros. Si a eso le sumamos que el central panty está más verde que una lechuga y si a eso le sumamos que el sistema de juego de un equipo de fútbol lo componen todos los futbolistas, desde el primer punta hasta el portero. Y cuando no somos poseedores de balón, no trabajamos todos, nos vienen los problemas defensivos seguros. Porque un equipo que mete dos goles fuera casa no puede perder jamás. Un equipo que mete dos goles fuera casa y se pone 0-2, no puede perder jamás. Solamente con que te repliegue con orden. Solamente con que te repliegue a las posiciones de partida o de medio campo para atrás. ¿No metido en tu área? No metido en tu área. En 30 metros todos. La línea principal de resistencia muy juntita con todos. Dos líneas juntitas de cuatro y una media punta y un punta por detrás del balón y salir todo al unísono a la presión, arrebatar y arrobar y salir a la contra mediante pocos toques, cogiendo desorganizados el sistema defensivo del equipo contrario. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si nos quedamos colgados los volantes de banda, si nos quedamos colgados Fede Cantabria, si nos quedamos colgados Borja, si nos quedamos Fidel, ya no estamos haciendo las cosas bien. Y si los laterales son vulnerables y desbordables totalmente y los centrales no marcan agresivos, tenemos el problema de que no podemos ganar un partido. Pues vamos a ver qué piensa el entrenador del Córdoba. Esto es lo que piensa. Profesor, vamos a ver qué es lo que piensa el entrenador del Córdoba, Miros Lallou, que está contento con el resultado. ¿Qué resumen hace del partido? Vamos a escucharlo. ¿Qué valor le da este empate? Sí, bueno, que un poco un partido loco, ¿no? Donde podíamos perderlo, luego nos pusimos 0-2, o sea, pusimos bien para tener todo de cara, y luego contrario, ha conseguido meternos ahí atrás y empatar el partido. Contento con el trabajo de mi equipo, pero bueno, que disgustado porque teníamos 0-2 y podíamos ganar el partido. Tres puntos que nos podría dar mucha moral contra un rival directo, pero bueno, seguir trabajando. Pienso que el equipo se ha vaciado, ha dado todo, ha trabajado bien y seguir en esta línea. Que el Elche marcara el primer gol tan pronto, ¿pudo haber sido clave después del gol del Córdoba? Sí, bueno, en su casa, luego el partido se pone de cara, podía ser clave, pero no ha sido. Y nosotros hemos puesto por delante, pero luego no pudimos controlarlo. El Elche, en base de balones largos, nos metieron ahí en el área, y entonces, bueno, que tiene gente de buena envergadura, y si te metes en el área contra equipo como el Elche, con gente de buena envergadura que tiene, es difícil aguantar. Sí, bueno, que el empuje de rival, nosotros nos hemos echado unos metros atrás, y al final, cuando te echas atrás contra un rival que tiene gente que se mueve bien en el área, al final lo pagas. Me quedo con dos frases, si te metes en el área es difícil aguantar, y también nos echamos atrás. Javi, profesor, le pregunto primero a Javier, ¿esa es orden del entrenador, que el equipo se mete atrás? Es más, los jugadores ven que van ganando y se meten atrás, aunque fue todo el partido, el Córdoba ha metido atrás. ¿Qué crees que es? Es un poco de todo, por inercia cuando te pones por delante, y más cuando llevas tantos partidos sin ganar, pues tiende un poco a echarte atrás, pero yo creo que también, aunque te eches atrás, debes echarte atrás de otra forma, debes ser sobre todo más agresivo, más contundente. No permitís que entren, no permitís que entren. Claro, yo lo que vi es eso, que aun echándonos atrás, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero ser más agresivo, lo ha dicho el profesor antes, ser más agresivo en las marcas, ser más contundente, fuimos muy blanditos. Guardar más juntitos, presionar todo al unísono, y sobre todo, vamos a fijarnos en un equipo que es tan malo, o es peor que el Córdoba para mí, que es el Coruña, y sin embargo aquí nos dio una lesión de cómo se defiende. ¿Y eso está en los jugadores, está en el entrenador? Eso está en el entrenador y en los jugadores, pero sobre todo, en el campo tiene que haber dos o tres jugadores que indiquen lo que hay que hacer. Ese fue un buen ejemplo del Deportivo de la Coruña, por ejemplo, ese día, se echó atrás, pero no se vino atrás, no se cerró, jugó con orden, y entonces jugó con dos, se le echaron a un futbolista, jugaron con diez, jugó aquí juntito las dos líneas, juntitas, y entonces el Córdoba, esa zona presionante, que hay que hacer, presionante, que hay que hacer, el Córdoba no la hizo, pero no la hizo, porque los repliegues del Córdoba ayer no fueron ordenados. Lo vamos, profesor, luego lo vamos a ver en la pizarra. Vamos a escuchar cómo sentó el punto, qué análisis hizo Frank Escribá, entrenador del Elche, cómo sentó el punto, se perdieron dos puntos, se ganó uno, cómo se vio el partido en Elche. No, yo creo que es de suma, creo que hicimos méritos para haber ganado el partido, pero es cierto que íbamos 0-2 en el minuto 15 o 20 de la segunda parte, entonces yo creo que al final, aunque creo que hicimos méritos de sobra para ganar, pero es cierto que al venir de donde vienes, pues valoras el punto como bueno, aunque nos hubiera gustado, lógicamente, los tres. Sí, a mí no me gustó, solo no me han gustado los primeros 15 minutos del partido, nos encontramos con un penalti cuando no habíamos hecho prácticamente nada, no estuvimos bien, encajamos el primer gol y a partir de ahí reaccionamos, creo que acabamos jugando muy bien los últimos 20 minutos de la primera parte, creo que el equipo incluso en la continuidad, pese a encajar el 0-2, era en un momento en que estábamos como ha sido toda la segunda parte, en campo contrario, generando cosas, llegó el 0-2 en una acción aislada, yo en general estoy satisfecho, creo que, lógicamente, el resultado no me deja contento del todo, pero pienso en el esfuerzo individual y colectivo del equipo y no tengo nada que reprochar, porque creo que hicieron todo lo que habíamos hablado para haber ganado. Yo, de verdad, que no me iría tanto como toda la primera parte, creo que es verdad que tuvimos 15 minutos donde ellos nos dominaron bien el balón, yo creo que había demasiada distancia, la sensación que tenía era demasiada distancia entre nuestro medio campo y los dos delanteros, y por ahí aparecía Abel, por ahí aparecía Fede Cartavia, incluso el propio Fidel a veces por dentro, con Borja también, y creo que ahí nos dominaron. En el momento en que corregimos esas distancias empezamos a generar más cosas, pero yo sigo pensando en la primera parte, pienso en los últimos 15-20 minutos y fue una continuidad luego la segunda de lo que había pasado, por eso digo que en general solo estoy descontento de los primeros 15-20 minutos, luego creo que el equipo hizo un partido, yo creo que en general bueno. Pues indica Frank Escribá que mereció más y habla mucho de táctica, cómo corregió errores, profesor, o le pregunto primero a Javi, yo veo a los entrenadores que saben corregir, saben posicionar a su equipo en el Córdoba, ni con Ferrer, ahora con Yuki sí, se está jugando bien, lo estamos intentando, pero no hablan de lo táctico de los partidos, tú lo echas en falta eso a los entrenadores, explicar algo más, porque fallan en el campo. Frank Escribá lo ha explicado perfectamente, hemos jugado mal por esto, corregimos y empezamos a jugar bien. Es que, no sé, prácticamente el equipo no es que lo hiciera mal, yo creo que más fue individualmente ciertos jugadores que no atinaron bien, cosa también ya de cada entrenador. Pues vamos a ver el once que saca Yuki, jornada número doce, y el Córdoba ha sacado doce onces diferentes, no sé si eso también puede influir, profesor, doce onces diferentes en el Córdoba, en las doce jornadas que se han disputado. Y este es el once que saca el Córdoba. Un 4-4-2, un 4-2-4-2, un 4-2-3-1, no, 3-1 más que 3-1, un 4-2-3-1, digo 3-1 sí puede ser, o un 4-4-1-1, que es la variante defensiva del 4-4-2, que la hace Borja. ¿Qué le parece Davey ahí en ese medio centro defensivo? Bueno, eso tiene una explicación que creo que debe de seguir así, debe de seguir así, porque es la única forma de que el equipo coja su personalidad. ¿Quieres explicarlo también con la pizarra mientras vemos el gráfico? Sí, no, es que lo voy a explicar con la pizarra. A ver si nuestros compañeros pueden coger también la pizarra del profesor. Aquí hay esta cámara y mientras vemos el once, profesor, explique. ¿Qué es lo que intentó con este once? Se verá la pizarra. Perfecto, ¿qué es lo que intentó Yuki sacando a Davey ahí? Vamos a ver, inicialmente juega con Guminos, Íñigo, Panti, Pinillos, primera línea principal de resistencia, con cuatro. Juega con Fede, con Abel, con Davey y con Fidel, con Borja en la media punta y la referencia gira. Gira algo mal a la pizarra. Eso es cuando no tenemos balón. El Córdoba es cuando no tenemos balón, defiende así. Pero cuando tenemos balón, el Córdoba defiende de esta manera. Ataca, ¿no? Cuando ataca, cuando tenemos balón, cuando ataca, defiende de esta manera. El futbolista, este futbolista, Fede Cartabria, llega y se abre aquí. Davey viene aquí y el gomino este, digo Pinillo, viene aquí. Guminos viene aquí. Y nos quedamos con tres. Una línea principal de resistencia de tres futbolistas, que son Íñigo López, Davey y Panti. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene un significado importante ofensivamente hablando. Este es Abel, se queda ahí. Y por delante de Abel está Fede y Borja, dos cuñas ofensivas. Fede y Borja, dos cuñas ofensivas. Este es Fidel y este es Pinillo. Dos cuñas ofensivas. Esto es muy importante. Esto es básico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Porque al subir este, ¿por qué sube este? Porque Fede, de la banda derecha, hace un movimiento en diagonal por dentro y le deja todo el carril a Guminos. Otra cosa es que Guminos finalice bien que no finaliza bien, pero le deja todo el carril a Guminos en ataque. Y entonces se forma aquí un trío que es Abel, Fede y Borja. Estas dos cuñas ofensivas que juegan en ataque forman una sociedad que puede ser el futuro importante ofensivamente hablando del Córdoba Club de Fútbol. Esto es muy importante, es muy importante. Y sería importantísimo que se buscara un lateral, que ocupara y aprovechara el espacio creado con el movimiento en diagonal por dentro de Fede y tuviera buena finalización en línea de fondo. Si en el mercado de invierno somos capaces de encontrar ese lateral y somos capaces de encontrar otro lateral por banda izquierda, el Córdoba tiene muchas posibilidades de no bajar. Porque por fin ha encontrado aquí tres futbolistas de calidad con Fede 4 y un punta con calidad que esto puede ser mortal de necesidad. ¿Por qué Borja ayer juega bien? Porque no se encuentra solo. Porque no se encuentra solo porque antes estaba solo aquí. Antes estaba solo aquí. Este era Borja, estaba solo aquí. Y al encontrarse solo aquí no tenía sociedad, no tenía en quién apoyarse, no tenía en quién hiciera una pared, no tenían nada. Sin embargo, ayer quisieron dos goles de lujo, dos goles de primera división. Que el segundo gol, si lo mete Isco, lo mete Iniesta, estamos hablando de él toda nuestra vida. Porque fue un gol maravilloso, una ahogada personal de Fede Cantabria que se fue de los dos. Y una pared enorme de Borja. ¿Por qué hace Borja las paredes? Porque ya encuentra un hombre de calidad. Un hombre en el cual antes no lo tenía y antes decía, ¿para qué voy a hacer una pared? Si no se va a aprovechar. Entonces, porque aquí ha llegado hasta Isco. Ahogado ahí de media punta. Entonces, ¿al profesor le gusta esto? A mí me encanta esto porque me encanta porque veo que aquí hay calidad. Aquí hay calidad, aquí hay calidad y aquí hay calidad. ¿Qué tenemos que mejorar? Pues tenemos que mejorar los laterales y los centrales. Uno de los centrales, Panti, hay que mejorarlo y los dos laterales hay que mejorarlo. Pero, que quede bien claro, que el trabajo de David es un trabajo que tendrá que ir memorizándolo y mecanizándolo poquito a poco. Porque es un trabajo doble. Es uno en defensa y otro en ataque. Perdemos balón. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues perdemos balón. ¿Qué hacemos? Pues que nos venimos aquí, jugamos con una línea de cinco y metemos aquí, nos metemos aquí. Y entonces, esto sería como defendemos. ¿Y por qué nos meten tantos goles? Pues nos meten tantos goles porque ni Fede Cantabria baja, ni Fidel baja, ni Borja baja. Y si no baja, nos quedamos aquí. No se ve bien la pizarra, profesor. Nos quedan cuatro futbolistas aquí, aparcados arriba y el equipo se rompe. Sin embargo, si hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho esto y hubiéramos hecho esto, el equipo hubiera sido otro. Aquí, nos hubiéramos metido aquí, nos hubiéramos metido aquí, nos hubiéramos metido aquí con cuatro, nos hubiéramos metido aquí con cuatro, con cuatro, nos hubiéramos metido, con otra línea de cuatro aquí atrás, con una media punta y un punto. Y aquí, los dos, ahí. Y ahí vamos basculando según balón. Vamos basculando según balón. Ahí no hay quien entre ya. Ahí hay poquitos metros. Ahí no dejamos pensar a la línea de pase del equipo contrario, ni al hombre brujula del equipo contrario. Pero si nosotros no nos replegamos con orden, nos quedamos atrás y nos quedamos descendiendo cuatro y arriba otros cuatro, el repliegue es nulo y por ahí no entra. Y eso es lo que pasó. Aparte de que no se puede… Profesor, un segundo. Respire un segundo. Deje a Javi. ¿Le gusta lo que está hablando el profesor y lo que se vio en el tema de juego, estas variantes tácticas? Antes de ver ahora también que se acabó y que siga el profesor con su locución. Sí, efectivamente. Hemos estado hablando de lo defensivo, pero lo positivo yo lo veo en lo ofensivo, en el ataque, en cómo se asocian los jugones nuestros. Fede Borja, Fidel, es muy importante porque Borja, a partir de eso, si seguimos jugando así, ese sistema táctico va a crecer enormemente. Porque ya va a encontrar apoyo, ya va a encontrar calidad, ya va a encontrar gente que le da una pared y sabe desenvolverse, como ocurrió ayer. Los dos goles de ayer fueron dos goles magníficos y el primer gol fue un pase por dentro al espacio de Borja, a Fidel, digno de primera división. Javi, ¿está en falta a alguien? Ahora mismo para ti el ataque sería ese, Fede, Borja, Fidel, Guila, sería tu… Sí, la zona… Porque vamos a ver los cambios, vemos los cambios que hace Yuki. Fede Bico te está gustando cómo estás jugando, pero claro, para ser titular es que lo están haciendo bien los de arriba, ¿verdad? Claro, pero está demostrando cuando está entrando que puede ser un buen jugador de recambio, un buen jugador de refresco y que hace cositas. Quizá le falta un poquito más de continuidad, pero deja siempre dos o tres detallitos, como por ejemplo el pase que dejó solo a Gila, que no fue fuera juego, que fue legal, pero aparte de eso el ser futbolista tiene mucha calidad. Y luego la entrada del caballero que debuta en primera división, minuto 92, jugó un minuto, no se puede valorar, pero bueno… Si el caballero está en forma, debe de jugar. ¿Y a quién quitamos? A mí me gustaría verlo en el puesto, como viene diciendo el profesor esta semana atrás, en el puesto de Abel Gómez, yo creo que en el puesto es donde mejora jugar el pueblo. ¿Y a David junto a Caballero? Caballero-David, claro. O sea, ese sería… Perfectamente. ¿Se ve que Fede Cartab ya no acabó el partido? No lo sé porque… Lo vamos a explicar, profesor. ¿Lo sabéis? Sí. ¿Javi? Sí, lo escuché. Dijo Yuki que estaba protestando mucho y como tenía tarjeta amarilla quería evitar una posible discusión. Bueno, vamos a escuchar a Miroslav Yuki hablar por qué cambia a Fede Cartabia, uno de los mejores jugadores del equipo. No, bueno, que le hemos cambiado porque estaba insistiendo con el árbitro, protestando, entonces temíamos que le den la segunda amarilla y lo hemos sacado del partido. Pero luego, bueno, he hablado con él y le he puesto cosas claras. Pues, entendible, entendible ese cambio. Hubiera hecho otra cosa. Sí, pero si el árbitro, y además se vio en alguna imagen, le tenía cogida la matrícula ya a Cartabia. Pero yo digo otra cosa, yo llamo al jugador y le digo, a la próxima te quito del medio. Para lo mejor se lo dijo también. No sé si… Y ya eso es lo que propició el cambio. Un nombre propio, Fidel. Rápidamente, profesor, porque tenemos mucho que hablar. Fidel es un futbolista que está mejorando, que la sociedad, que la sociedad Fede Borja le puede venir muy bien. Y sobre todo, una cosa, que le vi ayer y se la vi en Almería. Que sale de allí, que salga de allí de la raya. ¿En Almería? Sí, en Almería fue el que dio el pase a Fede Cantalba, que me tiró el gol. El 1-1. El 1-0, el 1-1. Sí, el 1-1. O sea, que le está gustando la evolución del jugador. No, le está gustando el punto de vista de que ya no está tan estático allí en la cal, en su sitio. Porque ahí no hace nada. En su sitio se le echan en lo alto de una manera agresiva y no puede salir del regate. Pero si él sale, se mueve, tiene movilidad constante, tiene desorden posicional ofensivo, ese futbolista puede ser muy real. Y Juan Carlos, portero. Muy bien ayer. Lo mismo que le hemos dado palo cuando realmente se lo ha merecido. Porque es que llevamos ya varios partidos que los fallos individuales son los que nos están haciendo perder los partidos. Y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo porque en Atlético Madrid se traigo dos goles que realmente si no se los traga el palo. Cuento de profesor, le gustó a Juan Carlos. Cuando ha jugado mal lo ha dicho también hay para que lo sepan. Me encantó a Juan Carlos, me encantó. Javi, portero, ¿cómo va a ver el tema de la portería? Sí, es cierto que tuvo dos o tres partidos más flojitos, pero yo creo que está… Hay que seguir confiando en él. Yo creo que sí, que lo está haciendo bien. ¿En esa línea hay que confiar? Salvo el partido del Atlético Madrid y algún detallito más, yo creo que en línea general le está respondiendo bien. ¿Cómo le está viendo la evolución de Fidel? Y Fidel estoy de acuerdo con el profesor, quizás empezó un poquito, como dice, demasiado pegado banda, no se movía de banda, pero yo creo que ahora está jugando como más suelto, con más libertad de movimiento y yo creo que si un jugador así puede… Más desorden. Vamos a escuchar al propio jugador, a Fidel. Recuerden, las dos últimas temporadas en el Elche está cedido por el club ilicitano, marcó y no lo cerebro. Estas eran sus declaraciones después del partido. La verdad que se va muy amargo, creo que se nos ha puesto el partido muy de cara con ese 0-2, pero bueno, hemos cometido un error grave en ese penalti justo una vez que nos habíamos puesto 0-2 y los errores en primera división pasan facturas y al final no ha podido ser. No, ya lo dije en la previa que si marcaba no lo celebraría por el cariño que le tengo a esta afición y por el comportamiento que han tenido conmigo estos dos años, pero bueno, era anecdótico, hubiese cambiado el gol por los tres puntos. Muchas gracias. Declaraciones de Fidel, jugador del Córdoba. ¿Y qué piensan en el Elche? Lombán, uno de los jugadores fuertes del equipo ilicitano, decía esto tras el partido. Para nosotros era un partido muy importante contra un rival directo, nos jugábamos el salir de la zona de descenso, pero bueno, tal y como se puso el partido con un 0-2 en casa, intentamos apretar y al final conseguimos un punto que por cómo se puso el partido es bueno. Bueno, estaba marcado el lanzador, en teoría lo tenía que tirar yo, pero bueno, ha habido otro marcado y ya está. Tiene un poco doble de lectura, no sumamos, pero tampoco dejamos sumar a otro rival directo, no nos salimos de los puertos del censo, pero bueno, hay que mirar con optimismo el próximo partido. Seguimos hablando del Córdoba después de la publicidad. ¡Gracias!